Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a hacer una máquina de algodón de azúcar casera. Los materiales que vamos a utilizar son una lata, cualquier lata, puede ser de desodorante o... pero con tal que sea una lata larga. El talado o cualquier motor de... Bueno, yo utilizo talado porque no tengo un motor pequeño para hacer que funcione la máquina. Un estilete, unas tijeras, una vela y una botella. Primero vamos a empezar cortando la botella. Casi en la mitad, un poco por aquí. Una vez que esté cortado, vamos a utilizar la parte de abajo de la botella. Ahora vamos a cortar la lata unos 4 dedos. Bien, pueden utilizar esta lata de desodorante o cualquier lata de bebidas. Y hemos terminado de cortar. Ahora vamos a lijar los filos y a lavar para quitar todo el olor del desodorante. Para que el algodón de azúcar salga más limpio. Ya, listo amigos, ya está lijado. Solo vamos a utilizar esta parte nomás, por eso le elijé todo esto. Ahora vamos a lavar. Y ya está amigos, ya está listo. La varita brillando, ya está listo para poner el azúcar. Ahora solo nos falta hacer los huecos de aquí. Igual que en la botella. Para poner aquí el tornillo y ajustarle al taladro. Ahí sí, queda así. Ahora vamos a hacer el hueco con el taladro. Ya, ahí está. Ya está listo. Ahora vamos a poner el tornillo desde acá abajo. Desde acá arriba. Le ponen con unas rodelas para que no se mueva y tenga más estabilidad. Ya está ya bien sujeto. Ahora vamos a hacer el hueco en la botella. Ya está listo el hueco. Ahí sí, está listo para armar. Ahora vamos a hacer los huecos pequeños. Para esto voy a utilizar un pequeño clavo que... Bueno, una pequeña herramienta que tenía hecho. Así lo utilizamos para hacer huecos. Pero ustedes pueden utilizar un clavo pequeño. Así que yo voy a utilizar esto. Y vamos a hacer así. Pequeños huecos nada más que no sean tan grandes. Ya. Hemos terminado de hacer los huecos. Ahora vamos a cortar aquí estos filitos para cerrar y que no salga el de azúcar. Ahora vamos a doblar estas puntitas de adentro para que quede como medio sellado. Y ya está listo, sellado el pollito. Ahora lo único que falta es el azúcar. Y ahora voy a moler el azúcar. Porque para esto se necesita polvo de azúcar. Yo como no tengo voy a utilizar el azúcar normal. Pero voy a molerlo en la piedra donde sabe hacer el ají mi mamá. Ojalá no hable. Y para que dé un poquito de color voy a poner estas pepitas de colores. Que salga colorido el algodón. Esta piedra antes era como la licuadora. Solo con esto molía el todo. Ya está. Y listo amigos ya hemos terminado de moler el azúcar. Ahora vamos a armar todo para ya acabar haciendo la máquina. Ahora vamos a armar todo esto con el taladro. Ahí sí, armemos. Esta es la base más para que no se salga el algodón de azúcar y no se erregue. Esto es para que aquí se quede todo el algodón. Ponemos en el taladro. Va sujetando bien. Probamos a ver si funciona. Esta cosa no nos tiene que dar vueltas. Ahora vamos a calentar esto con la vela. Le ponemos el azúcar en polvo. Y listo. A ver si nos funcionó nuestra máquina casera. El algodón de azúcar. Prendemos la vela. Ahora calentamos la lata. Háganlo con la supervisión de un adulto. Si hacen igual que yo. Déjanos calentar bien hasta que. Hasta que más o menos ya se den cuenta que vaya a derretir el azúcar en polvo aquí. Ya que no calentó la lata. Estoy haciendo deshacer el azúcar. Ahorita me va a ayudar mi mano. Espera, espera. No. No, 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 no. No, 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 no. y bueno amigos aquí está nuestro algodón de azúcar casero como sabrán este no es así como el algodón de azúcar que venden este como es caserito sale así por donde quiera bueno como ya está siquiera algo es algo caserito queda como la tela de la araña así que intenten en su casa a ver si les funciona a mí sí me funcionó más o menos pero si no funciona bueno amigos hasta aquí ha sido este vídeo espero les haya gustado como es esta máquina de algodón de azúcar casera y nada antes si me funcionó y nos vemos en la próxima chao y y y y y